Pinto la cara del sol, pinto la cara del sol, con muchos rayitos a su alrededor. Pinto la cara del sol, pinto la cara del sol, con muchos rayitos a su alrededor. Un ojo, dos ojos y un gran bocatón, un ojo, dos ojos y un gran bocatón, y muchas pequitas cuando hace calor. Esta canción se llama Pinto la cara del sol. Es una canción muy apropiada para los niños de 0 a 3 años. ¿Cuántas veces a los niños les damos una hoja y un plástico de color amarillo y les decimos que pinten la cara del sol? Pues esta vez lo vamos a hacer, pero cantando con los gestos. Pinto la cara del sol, pinto la cara del sol, con muchos rayitos a su alrededor. Pinto la cara del sol, pinto la cara del sol, con muchos rayitos a su alrededor. Un ojo, dos ojos y un gran bocatón, y muchas pequitas cuando hace calor. Y muchas pequitas cuando hace calor.